Hace tiempo que soy preso, me he dado miedo de ese fuego, tan dormido y tan despierto Puedo ser el viento que quede en tu garganta, puedo ser la voz que se atreve al perdedor Puedo ser amor, tristeza, cargada, puedo dejar ciego al cazador Vivo desarmado en una jaula, hecha de un destino, encerrado en esta casa Fuego, fuego, que siempre está presente, cuerpo a cuerpo, la carne entre los dientes Quiero olvidarte de todo lo aprendido, fuego, fuego, no déjame Fuego Fuego, fuego, que siempre está presente, cuerpo, la carne entre los dientes